La verdad que bueno, muy felices que en menos de un año, por suerte, gestionando y trabajando en conjunto con la policía de la provincia de Córdoba, con todo el equipo de la municipalidad y escuchando las necesidades de los vecinos, podamos hoy tener dos vehículos nuevos donde nos hacía falta esta camioneta porque es muy difícil, con nuestra topografía de nuestro pueblo, por ahí se nos complicaba mucho a la policía llegar rápidamente a cualquier hecho que pueda llegar a ocurrir, así que bueno, contentos, agradecerle desde el gobernador, el ministro Carlos Macei, el director de la departamental Héctor Vélez, que siempre él está disponible para cualquier inconveniente que tenga tanto la municipalidad de Huerta Grande como todo el departamento, a la gente de protocolo de la departamental Punilla, a los oficiales de la subcomisaría de Huerta Grande, por trabajar en conjunto y por velar por la seguridad de nuestros vecinos. Así que bueno, felices por este día y bueno, a seguir avanzando, a seguir trabajando en esta cuestión, que es la seguridad, que hoy es una preocupación que nos atañe a todos y ahora bueno, gestionando, tratando de que nuestra subcomisaría llegue a comisaría, por eso bueno, agradecerle también al presidente del Consejo Deliberante, que fue uno también de los precursores, hablando y dialogando con el senador nacional Carlos Caserio, con la legisladora Mariana Caserio, que también ellos nos han dado una mano importante, porque bueno, al muy poquito tiempo, llevando esta necesidad hacia el ministerio, hemos podido en 3, 4 meses ya tener esta camioneta, así que bueno, a seguir trabajando y demostrando, ¿no?, esta necesidad que hoy ocurre aquí en nuestro pueblo. Bien, Matías, veo que este tema de la seguridad lo has tomado como prioritario, hace unos 20 días estuvimos en el barrio Enel Cóndor también, donde vos te hiciste presente junto también a la policía departamental, para hablar en ese caso de lo que era la policía de proximidad, ¿no? Bueno, creo que esto viene justo a la par para trabajar en conjunto, como bien decías. Sí, 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 bueno, hace muy poquito, como bien decís, estuvimos en un barrio, venimos con estas reuniones barriales desde hace mucho tiempo, tratando de trabajar en conjunto, ¿no?, mancomunadamente, lados oficiales de la policía de la provincia de Córdoba, la municipalidad, sabemos que todo, la seguridad depende de la policía de la provincia de Córdoba, pero dos vecinos y las autoridades hoy desde el municipio tienen que ayudar, tienen que colaborar, así que todos juntos yo creo que se pueden evitar muchas cosas, por eso era esta necesidad, ¿no? También nosotros no podemos, no puede la policía brindar una seguridad sin tener vehículos acorde a las necesidades, ¿no? Así que por eso es la importancia de esto y contarles a todos, a ver, que hay una respuesta inmediata, eso es lo bueno, este programa que tienen de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Gobierno, de fortalecimiento en lo que es las instituciones, ¿no?, de llevar estos vehículos. Siempre vemos cada una vez por mes o cada dos meses las compras grandes que hacen de automotores, de capacitaciones, y es importantísimo, pero el compromiso también tiene que venir de los vecinos. Bueno, Matías, me imagino también que como otras unidades se han entregado, como por ejemplo en la falda, la policía va a trabajar en conjunto, es decir, si de golpe un móvil de aquí de Huerta hace falta en la falda para un operativo, va a estar ahí, y lo mismo viceversa, ¿no? Creo que hay una muy buena relación entre las localidades. Por supuesto, acá hay, a ver, está el director de la seccional Punilla, pero también hay directores regionales, ¿no? Hoy estaba presente el de la zona 3, zona 4, que nosotros como somos municipios muy pegaditos, obvio que se prestan entre sí, porque acá llaman a la comisaría, a la subcomisaría, está ocupado y te atiende indirectamente de la falda. La verdad que estuvo el comisario Romero, estuvo Romina, que es la encargada de la subcomisaría de Huerta Grande. Trabajan en conjunto. La verdad que yo agradecerles a ellos, como lo dije en mis palabras, admirado por todo el trabajo que hacen. Y creo que hoy la policía, el programa que está haciendo desde la parte de protocolo del departamento es acercarse más a los vecinos, es dialogar más con ellos. Hoy estaban presentes todos los chicos del Bernadino Rivadavia, ¿no? Viendo este acto importante. La policía, la policía de proximidad, como bien dijiste, ¿no? Vinieron el otro día a capacitar. Creo que es importantísimo que convivir, ¿no? Con ellos son seres humanos, son gente que hay que apoyar, hay que acompañar. Gente que hay que respetar, por sobre todas las cosas, ¿no? Por sobre todas las cosas, ¿no? Siempre hay que respetar. A ver, desde una autoridad hasta un vecino, el respeto nunca se puede perder. Por eso es muy importante que desde la casa esos valores se sigan fomentando. Conforme al plan que tiene nuestra jefatura, juntamente con el gobierno, se están ampliando las unidades móviles, las distintas localidades del barrio de Pueblilla. Bien, esto va a ayudar, por ejemplo, a lo que hace 15 días también se presentó a la departamental de Villa Carlos Paz, precisamente en un barrio de aquí del Cóndor para hablar de lo que es la policía de proximidad. Esto, por supuesto, me imagino, va a ayudar, ¿no? Sí, por supuesto. Esto ayuda al normal desarrollo que tiene que tener la dependencia policial con esta unidad tipo camión, etc. 10, conforme a la topografía que tiene la localidad de Huerta Grande. Bien, eso es muy importante lo que está diciendo, porque a veces se gestionan vehículos, pero luego cuando llegan no se los puede utilizar al 100%. En este caso sería justo el vehículo que hace falta para estas localidades. Por eso se ha hecho una análisis. El director de la departamental norte, juntamente con nuestra jefatura de policía, y quien les habla, tenemos una reunión breve y decimos, en tal localidad, conforme a la topografía que tiene esa ciudad, se necesita un vehículo de este tipo. Bueno, comisario, por último, se han entregado otras unidades, como es en el caso también de la falda. ¿Cómo es el trabajo en conjunto que se está haciendo entre las distintas departamentales o comisarias? ¿Hay un trabajo integral? Si de golpe para una operativa hace falta un móvil, ¿va a estar ahí presente? ¿Se prestan las unidades? Cada, digamos, cada unidad operativa, lo que vos le llamás comisaría, tiene sus unidades, sus unidades de trabajo, tanto como su personal. Siempre se mantiene ese personal que va a trabajar el día de la fecha, igual que su personal administrativo. En caso de un eventual dispositivo de una necesidad de gente en Huerta Grande, se pide la colaboración entre las demás dependencias para trabajar en un bien común para darle la seguridad que corresponde al vecino.